Abre los ojos amor Hace tiempo que buscamos redención En otras formas tan vacías En las calles que transitan nuestros cuerpos Sin ninguna dirección Date cuenta que soy yo Me daré cuenta que eres tú Que esa es tu voz Con la que cantas melodías Que se pierden en el firmamento Y regan que te vayan a buscar Dando vueltas sin parar Queriendo que el tiempo de la marcha atrás No es un sol Los buenos momentos son tan cortos Sé que sientes lo mismo A veces pienso que no encontraremos salida Que somos un laberinto Siempre buscando el permiso de los demás Para ser uno mismo yo Quiero conocerte Un poco más Saber lo que piensas Ir más allá Con subir un puente Al cielo azul Encontrar la fuente De esa luz que siento Cuando te miro yo He nacido para ti Y tú para mí Es una revelación Somos cuerpo y alma Somos el color De un atardecer De un viaje Que nos muestra nuevos mundos Y que juntos Los vamos a recorrer Es lo que vamos a hacer Esperando años Para al fin sentir Que la vida Nos hace el regalo De estar juntos Sé que sientes lo mismo A veces pienso que no encontraremos salida Somos un laberinto Siempre buscando el permiso de los demás Para ser uno mismo yo Quiero conocerte Un poco más Saber lo que piensas Ir más allá Con subir un puente Al cielo azul Encontrar la fuente De esa luz que siento Cuando te miro yo He nacido para ti Y tú para mí Abre los ojos amor Hace tiempo que la espera terminó Quiero darte la bienvenida Quiero ser tu compañía Y en tus ojos verme reflejado yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!